Bien, es momento de irnos por la libre. Nacho Cortés, muy buen día. Mi querido hermano, ¿cómo andamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues gravísima la situación de la pandemia. Ayer, récord de 208 contagiados, y lo digo con gran pesar, porque esto no debería ser. Bueno, pues desgraciadamente no todas las medidas que se han dictado desde el gobierno han sido lo suficientemente escuchadas. Hay por ahí una carta muy valiente, muy muy valiente, de parte del hijo del señor Armando Manzanero, en donde considera que hubo una fiesta ahí y una serie de situaciones, y un tanto de bajar la guardia como sucede en muchos de los casos, pues ya lleva mucho tiempo, creo que es hora de salir, vamos a salir, no nos van a tener encerrados, y al final suceden cosas desgraciadamente como estas, 208 contagiados y 17 fallecimientos, tan solo en el día de ayer, y ya son más de 1.500 en este mes. Es decir, todos siguen sumando récords lamentables. La vacuna ya está aquí, pero obviamente no se tiene todavía en la producción suficiente. Por ahí algunos acelerados, o más bien los que no quieren leer bien, dicen que el presidente está prohibiendo las importaciones. Nada, ahí está, nada más que no hay suficiente producto. Ya habrá un momento en el cual cada quien pueda comprar, y la industria privada igual. Lo que ustedes, lo que ellos no mencionan, es que querían que les entregaran las medicinas, y que ellos las distribuieran. No, señores, aquí hay un parámetro, y el primero es, los que están al frente de batalla son los primeros. Así sucede, inclusive en las grandes catástrofes y en las guerras, hay que abastecer primero al ejército que está ahí al frente, y que además, pues se ha fletado durante todos estos meses de marzo, aquí en Morelos, del marzo 19 hasta la fecha, ahí están y siguen al frente y siguen sin desmayarse, y abandonan familia, y abandonan lugar, abandonan la tierra para ir a otros sitios, para prestar sus servicios en una manera totalmente altruista. Ellos deben ir primero, después van a ir las personas de más de 60 años, y enseguida los de 50 y los maestros, de esta manera se van a abrir totalmente los planteles, ya los maestros no van a tener ese peligro, ni los niños, aunque llevaran algún problema, lo que sea los jóvenes, los padres, familia, hacia las personas mayores, pues como ya van a estar vacunadas, pues ya la situación va a amainar. Esto va a pasar, esto va a pasar tarde o temprano, como han pasado durante muchísimo tiempo, enfermedades como la peste, la fiebre española, en fin, todo esto va a pasar, va a ser un recuerdo, pero lo más importante es que nos cuidemos para que ahí estemos cuando esto pase. Eso es lo más importante. Al final, la SEP ha privilegiado con justísima razón la situación emocional por encima de las calificaciones. El chico ya aprenderá, se buscarán hacer los programas de manera más corta, más eficiente, lo autoral, lo principal, lo fundamental, en un trabajo que puede hacerse a dos o a tres años para que todo mundo salga como tiene que ser con los conocimientos suficientes, lo indispensable. Pero lo importante es que haya alumnos y que haya maestros, y para ello tenemos que cuidarnos. Ahí está lo primero, cuidarnos, y posteriormente lo de la vacuna, pero ni así podemos bajar la guardia. Tendremos que seguir con nuestro cubrebocas, con nuestra sana distancia, por un tiempo hasta que este mal definitivamente desaparezca sobre la fase de la tierra. Este 2020, ahí queda marcado para toda la historia lo que jamás habíamos pensado. No te puedes acercar ni al ser más querido que tengas delante porque no sabes qué puede suceder. Él o tú, ella o tú, tú o ella podrían tener algún problema. En fin, ojalá el 2021 sea distinto, sea mejor para todos, que además así tiene que ser, pero mientras vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en casa, los números son fríos, son reales, son graves, son lamentables, y ojalá no vuelva a haber un solo hogar de aquí en adelante, un solo hogar con un contagio, y mucho menos con un fallecido a causa del coronavirus. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.